¿Qué tal amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la Mesa de la Información. Bueno pues, en el Zócalo de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente del país, empezó a hacer sus primeros anuncios, sus colaboradores. Por cierto, también dijo que este martes, el martes de esta semana, se reúne con Enrique Peña Nieto, a Guantobara, porque la gente reunida ahí se alcanzó a escuchar en el audio de la televisión. hubo rechifla generalizada. No sé si se le fueron las cabras o lo tomó como algo muy natural. Digo, aguantobara, porque siguió con su discurso a pesar de la rechifla. No sé si, mi querido Carlos, estuviste atento a esto. ¿Cómo estás? Muy bien, Albino. Y sí, no estoy de acuerdo en las formas y en el tiempo que Andrés Manuel López Obrador, ayer en su discurso en el Zócalo, expresó. Y eso de decirle a su electorado, porque es a quien le estaba hablando ahí en el Zócalo, a su electorado, la gente todavía sigue un poco enojada, y no un poco, mucho enojada, y lo demostró en las urnas. Así es. Del sexenio de Peña Nieto. Y el expresar que estar en agradecimiento, donde Peña Nieto no se metió en las elecciones, creo que fue un balde de agua fría para todo el electorado que tenía ahí, para muchos de los que estábamos viendo en televisión. Bueno, otra de las cosas que no se me hizo nada agradable es expresar de la cita que tienen en Palacio Nacional y volver a expresar de Peña Nieto como si fuera una persona, tal parece, como si fuera el honesto, el respetuoso. ¿No será que ya va a ser la tónica en el presidente Andrés Manuel? Entiendo, entiendo que las cosas deben de ser de cierta manera parecidas a eso, pero no era el momento, Albinó. No era el momento donde tenía que expresar, porque la gente todavía estaba en efervescencia electoral en esos momentos, y yo creo que quería escuchar todavía a ese Andrés Manuel López Obrador en campaña. No, bueno, ahí ya tenía que ser de otra manera, por supuesto. Así ya no podía ser lo mismo. Digo, todo el mundo se dio cuenta que Carlos Salinas de Gortari, el pelón, todavía le mandó su reconocimiento como... Y bienvenida a la reconciliación. No podría ser lo mismo, pero tampoco tenía que llegar al otro exágeno. En tomar notas de agradecimiento. Es que ya no es una gran cosa, eh. Pero tampoco puede agradecer a un presidente que nos tiene sumidos y entregado el país a otros mundos económicos, los cuales ha vapuleado, por ejemplo, Pemex, donde la han desbaratado a través de la reforma energética y han dejado de invertir en ella. O sea, pongo como ejemplo una cosa. No puedes estar en agradecimiento a un presidente que encabezó ese tipo de fuerza. A ver, a ver, pero ¿qué lectura le das a lo que dijo Andrés Manuel? La lectura la doy de conciliador. De, como expresó Albino, de que debe de ser una entrega a recepción ordenada donde no debemos de entrar en crisis. Entiendo que debe de ser así. Pero los comos ante un, ante un electorado efervesciente y harto, porque en las urnas lo demostró que estaba harto, creo que no eran las palabras idóneas en ese momento. Es lo único que estoy digiriendo en este momento. Deben de ser las cosas así, pero no debe de expresarlo ante un electorado que estaba harto. No, bueno, porque también en la campaña se expresó de que iba a darle para atrás a las reformas. Y esto, más que conciliador, hasta me parece como que familiar. O sea, la defensa, digo, aguantó ahora porque las chifras estuvieron fuertes y a pesar de todo, siguió hablando. Es decir, la capacidad de improvisar sobre la marcha, pero quedó, creo que bien plasmado en la gente que acudió al Zócalo de la Ciudad de México. A través de la televisión se puede observar todo esto, pero ¿hacia dónde nos lleva el análisis respecto al encuentro que tiene con Enrique Peña Nieto esta misma semana? Creo que era en otro lugar y en otro momento hacer el anuncio, porque tal parece que entonces le tenemos que aplaudir a Peña Nieto. Así es, tal parece que de las palabras que usó las frases, tal parece que le damos, debemos de dar gracias porque entre comillas no se metió en la elección. A pesar de que vimos que las estructuras se siguen moviendo de la misma manera, que no fueron de una manera extraordinaria, sino simple y sencillamente no saben trabajar de otra manera y sus estructuras así se mueven, no entendemos. Pero tampoco no hay que dar gracias, tampoco no hay que agradecerles. No, no, porque al final de cuentas, y esto debe quedar muy claro, y lo dijo él mismo Andrés Manuel, creo que los que ganamos somos los ciudadanos. O sea, nosotros fuimos a votar. O sea, creo que el voto ciudadano fue el que ganó. No, 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 no fue Peña Nieto, no fue Carlos Salinas, no fue el INE, ni siquiera el tribunal, fueron los ciudadanos. O sea, que mediante el voto a gran escala evitaron cualquier movilización. Digo, no lo evitaron, lo hicieron, pero fue, bueno, hubo quien se burló de que le dieron su menudo, sus mil pesos, lo llevaron a votar a San Taxi y votó por Andrés Manuel. Que por cierto, dentro de las corruptelas que suceden dentro de estos pristas, también ellos se robaron a sí mismos. Sí, de hecho hubo tu posadas. No, no, y viví una experiencia en esta comunidad donde los representantes de casilla del PRI nunca les llegó el almuerzo, ya que sus representantes de ellos, los coordinadores, se habían robado el sustento para llevarlos de comer. Pero eso no sucede seguido, ¿eh? Entonces, dentro de ellos también se llevan duro, Valvino. Claro, entre pristas te veas, pues eso es algo que se pueda. Retomando otra vez el tema, Valvino, sigo en desacuerdo ante Manuel López Obrador, también debe de medir sus expresiones ante los medios de comunicación. No se le olvide que todavía, al parecer, muchas mentes de la población de México siguen en campaña y debe de ir bajando paulatinamente el discurso. Bueno, es que ahí tienen que entrar los asesores, ¿no? De tajo no puede empezar a llegar a un agradecimiento conciliador como él lo hizo el día de ayer. Creo que omitiendo hablar de Peña Nieto era suficiente. Sí, sí, pero me imagino que le ganó la parte emocional. Ahora, no vayamos al extremo si medimos cómo están las cosas. Andrés Manuel tuvo un día bastante fuerte, como todos. Pero siendo uno de los actores principales, le tocó estar atento a lo que estaba pasando en los estados, lo que estaba pasando a nivel nacional. Creo que tenía muy claro lo que iba a suceder, o lo que ya estaba anunciado. Pero tenían que cuidarlo. Se movió mucha estructura morenista. O sea, mucha gente de la sociedad civil se estuvo dando a la tarea de cuidar las urnas, de cuidar las elecciones. Llega el momento del cierre y ahí ya tenían el corte del ganes, del triunfo. Entonces, creo que sí era innecesario mencionar a Enrique Peña Nieto, que no ha sido de los mejorcitos, que ha sido de los peor. Y que nos ha colocado... Bueno, igual fue uno de sus grandes colaboradores. A lo mejor así que eran. Pero de que nos ataron, nos ataron. Y no debemos de agradecer el trabajo que deben de ejercer. No, y aparte, ¿qué agradecer? No, no, esa costumbre que tenemos en los medios gubernamentales, que son servidores públicos y no se les debe agradecer por su trabajo. No, porque por eso les pagan. Y para eso ellos decidieron estar ahí, para servir a su comunidad. Sí, claro. Ahora va a entrar en una reunión esta misma semana y seguirá pensando en vender el avión presidencial, la flotilla de helicópteros y de jets. ¿Qué pasa el gobierno federal? Creo que son una de las promesas de las cuales el pueblo de México no se le va a olvidar. Y así como tiene que tomar cartas en el asunto del aeropuerto. Sí. Si es viable que lo sigan construyendo ahí, si la inversión ya va muy adelantada, X, Odriega y Z. Pero debe tomar cartas en el asunto y esclarecer todo lo que se estuvo señalando del aeropuerto. Bueno, aquí hay una situación que no hemos ponderado. Peña Nieto es priista y Andrés Manuel viene de la izquierda, obviamente. Más centro que izquierda, la verdad. Bueno, hoy en día ya es un centro. Sí, ya no es izquierda. Ya no es izquierda tradicional mexicana. Ok. Siendo de... O sea, llegando a lugares tan distintos, Andrés Manuel, ¿qué tanto puede pesar en estos meses que le restan al año para frenar un poco la locura de Peña Nieto? Porque estamos en el año de algo. Pero... Aumentos salariales, privatizaciones, entrega del agua, privatización del agua. O sea, ¿qué tanto puede influir el presidente electo de México ante un régimen que se está llevando hasta los sanitarios de las dependencias federales? Bueno, yo opino y yo entiendo de esta manera. Como es un cambio total de gente en el poder, creo que la manera en que debe salir Peña Nieto en este instante es de la manera más sutil, sin llegar a ese año de Hidalgo, porque Andrés Manuel López Obrador lo que estoy viendo es que empezó a gobernar a partir del día de hoy. Y Peña Nieto, para no ser enjuiciado, y no hablo nada más legalmente, sino moralmente, tiene cinco meses para reconciliarse con ese país que le tomó el pelo y lo vapuleó cuantas veces quiso. Y si quiere salir avante, Albino, de perdido subir un poquito en las encuestas, se debe comportar ante las circunstancias y entregar a un país en orden. Y creo que lo va a hacer y lo aseguro, te voy a decir por qué. Porque no es él el que se mueve por sí mismo, sino es el mundo financiero en el cual está inmerso México y son las presiones del exterior las cuales lo van a llevar a entregar a un país de una manera correcta ante Andrés Manuel López Obrador, que también se va a tener que alinear ante el mundo financiero. No, pero entonces estamos hablando de un presidente agachón. O sea, no puede ser de esa manera, Carlos. Mira, está bien. Bueno, hay ciertas formas en las cuales tenemos que estar inmersos. Ya estamos inmersos. Hay formas de las cuales no nos podemos salir. El mundo económico, no se nos olvide. Sí, la globalización. Es el que mueve el balón. Hay cierto sector donde puede jugar Andrés Manuel López Obrador y eso va a ser de él. De ahí debe de sacar todo el jugo. Sí, pero hasta dónde deben frenar lo que estamos viendo. Bueno, como vemos, Enrique Peña Nieto no se debe a sí mismo. Vendió su alma al diablo y ahora ese diablo, yo estoy seguro que lo va a presionar para que entregue las cosas en orden, ya que tienen que persuadir a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, porque de otra forma estaríamos hablando de un simple cambio de estafeta. O sea, si no hay congruencia entre el hablar y el hacer, también Andrés Manuel puede... En el cambio de estafeta yo veo que van a ser las formas de trabajar de Andrés Manuel López Obrador que van a ser diferentes a... Pues ojalá, porque mira, de hecho, con lo que se vio ayer en la toma, bueno, en la fiesta ya, en el Zócalo de la Ciudad de México, o sea, la verdad no dijo nada. La gente quiere saber, no del candidato, del presidente, pero quiere oír al presidente qué va a pasar con esas reformas. Ya dijo que no va a haber gasolinazos. No, pero recordemos en campaña dijo que él podía bajar el precio de la gasolina. Tantos impuestos, lo sabemos, lo han hasta desglosado con bolitas y palitos. O sea, podemos entonces pedir, oye, que tomen en cuenta esto. De otra manera, ¿cuál pues entonces sería el resultado? Sí, tenemos una de las gasolinas más caras del mundo, a pesar de que somos productores de petróleo, que no se nos olvide eso. Y también que no se nos olvide que quedó de hacer mínimo una refinería en los primeros tres años. cosa con la cual vamos a dejar de detener ese gran negocio ante los políticos que van saliendo, que son socios de las refinadoras allá en el estado de Texas. Así es. Entonces, son promesas de campaña que tiene que cumplir lo más pronto posible para poder tener a ese México en paz, ese México que lo eligió. Ahora nosotros vamos a pasar a ser el mundo crítico y exigir todas ese tipo de promesas las cuales estuvo expresando durante la campaña. Que son promesas, Salvino, viables. Sí, aparte, tampoco estamos exigiendo nada, solamente estamos en plenos comentarios, analizando qué fue lo que pasó en el Zócalo. La rechifla cuando mencionó a Peña Nieto su reunión con Enrique Peña Nieto. Nadie le va a quitar el lugar a Enrique Peña Nieto al presidente de la República. Ese ya lo perdió, lo ganó Andrés Manuel. Queremos saber hasta dónde Andrés Manuel es capaz de responder a las expectativas creadas por los mexicanos con justa razón. Con justa razón, producto del hartazgo social. ¿Qué tanto podría...? Es cierto, me queda claro que la corrupción y la impunidad tienen que erradicarse, pero también hay otro tema escabroso ahí en la mesa. Y es en la corrupción y la impunidad está metido Peña Nieto. Están metidos Salinas, están metidos Ceballos, están metidos los expresidentes. Sí, pero no se nos olvide algo al vino que las leyes están para protegerlos a ellos. Y lo que estuvo vociferando por ahí Ricardo Banaya durante mucho tiempo que le iba a meter a la cárcel, sabemos que legalmente es casi imposible porque la única manera de meter a un presidente a la cárcel el día de hoy es por traición a la patria, cosa que no ha cumplido Peña Nieto el día de hoy, ser traidor a la patria de la forma legal en las cuales está estipulada la Constitución. A ver, Carlos, ¿pero qué esperaba la gente? ¿Por qué la rechifla? Porque lo que la gente, los mexicanos, votan en contra de un sistema de gobierno tan corrupto, tan impune, tan sanguinario, ellos quieren ver a esa gente en la cárcel. Pero, digo, una cosa es el querer y otra cosa es... Entiendo perfectamente, te comento lo que he escuchado entre los ciudadanos, ¿qué quiere la gente que sigue a Andrés Manuel? Bueno, no fue promesa de campaña de Andrés Manuel meter a la cárcel, de hecho, llamó a la conciliación, y en su momento dado, explicó el por qué no se podía meter a la cárcel al presidente de México y sí prometió cambiar la ley en ese respecto en la Constitución, que iba a engrandecer un poquito más los delitos en los cuales, por los cuales podía ser enjuiciado un presidente de México y sobre todo por actos de corrupción. Sí, a partir de este sexenio que sigue. Entonces, es una promesa de campaña que la ley no puede ser retroactiva. Sí. Uy, estoy de acuerdo. Ahora, a ver, ¿y entonces? ¿Y entonces qué, Alguien? ¿Entonces la rechifla Peña Nieto? La rechifla es porque Andrés Manuel López Obrador hizo declaraciones que no eran su momento. Creo que la gente seguía en ese instante ardida, la gente seguía mostrando el hartazgo a pesar de que ya había un triunfo electoral y creo que no eran las palabras correctas en ese instante. Al contrario, la gente quería escuchar todavía a una persona en campaña. pero todos entendemos, los medios de comunicación entendemos que ya debió de haber lo que hizo, empezar a conciliar, pero ahí se pasó de conciliador. Ah, a eso que era. Se entró a la barrera de la conciliación ahí. ¿Y entró a la de aplaudidor? Así es, se entró a la de aplaudidor y creo que no debe de ser eso. Bueno, ojalá que lo entiendan nuestros amigos de Conexión MX. Es decir, no se trata de ser aplaudidores ni tampoco de Andrés Manuel López Obrador. El proceso más importante que se tenía en la agenda creo que concluyó el domingo. Estamos en el proceso postelectoral. Estamos analizando los hechos más relevantes y uno de ellos fue el mensaje en el Zócalo donde Andrés Manuel le da las gracias a Enrique Peña Nieto. Como que gracias por dejarme ganar. La verdad es que los que lo hicimos ganar somos los ciudadanos que votamos por él o los que votaron por él. Gracias por no haberte metido también algo así. Sí, sí. O sea, como que ídolo no es y como que es un tipo repudiado por los mexicanos. Mi querido Carlos, eso lo puedo ver en redes sociales y creo que lo podemos ver todos. Ojalá que no caiga en el papel de aplaudidor porque entonces estaremos quizás decepcionados en Andrés Manuel. Sí, y pronto, pero convertirse en un canal más de aplaudidores o de vedettes tampoco es lo nuestro. Sí, que no se nos olvide que nos preguntaban por cierto a alguno de los seguidores de Conexión MX que si después de las elecciones el canal iba a desaparecer. No, al contrario, es cuando más va a estar abierto y ustedes más deben de estar en Conexión MX ya que de aquí en adelante vamos a ser unos críticos y vamos a exigir que este México de veras se cumplan las promesas de campaña las viables. Claro, claro, no, las viables. Pero tenemos el derecho de opinión. De hecho, incluso así fue. Andrés Manuel dijo que la libertad de expresión está garantizada en el sexto y en el séptimo constitucional. O sea, tampoco es nada extraordinario. Tenemos derecho a discrepar. Tampoco es pegar por pegar. Por ejemplo, los Coppel dijeron que si ganaba Andrés Manuel se iban. ¿Cuándo se van a ir? Bueno, espere y se vayan. Yo digo porque mucha gente que les debe en el banco. Ese nombre es excelente que se vayan. Se lleven las deudas de Andrés Manuel a los otros lados. El muchachito este de los Zabalas el borracho que está aquí en Rusia se irá a quedar el hijo. El hijo. El hijo de ellos, sí, es el chamaco de ellos. Ojalá y lo manden. Y todos los que dijeron que si Andrés Manuel López de Sobrador ganaba se iban de México, les preparamos un barco, un avión, o qué quieren. O sea, ya ganó. Los que se van a ir son los señoritingos, pero ténganlo por seguro que al cabo de los años van a ir regresando los paisanos que no son dos ni tres como están nombrando, son millones de mexicanos que están exiliados económicamente en los Estados Unidos y algunos en Canadá. Ojalá que esto pase y esperemos que las propuestas sean realidad porque Andrés Manuel también dijo que aquí en México se produzca lo que consumimos y eso hace mucha falta. Está hablando del campo, está hablando de la producción, y entre cosas buenas y malas. Ahí está en claroscuros Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de México, aplaudidor de Enrique Peña Nieto con lo que no estuvo mucha gente de acuerdo, pero esperemos a ver qué sale de su reunión con este señor que es todavía el presidente de la República. Tu presidente, me quiero echar aquí porque yo por ese hombre no voté. Por este sí, ojalá y no me quede mal porque estaría medio crítico el asunto, no porque yo pueda hacer algo en contra de él, simplemente me sentiría defraudado. Creo que eso es el mismo sentido de muchos mexicanos que esperan, porque fue el voto de la esperanza, esperar algo mejor para este país. Te despides de nuestros amigos mi querido Charly. Albino, amigos de Conexión, me gustaría estar en sintonía con nosotros. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!